Esto no es un tema full, esto es un preview, pero como quiera, con esa pedrada, amanecela. Con la pompi, 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 la pomp Que no female fieta, que no pare, que no pare, Que no pare Si y así no lo dejes caer Si, y así no le dejes caer Si y así no lo praes de mover Si y así, y así no le dejes caer Si y así no le dejes caer Con la pompi, la pompi, la pompi, la pompi, la pompi. Con la pompi, la pompi pa. Con la pompi, la pompi, la pompi pa. Con las pompi, la pompi, la pompi, la pompi pa. Hasta qué hora es esta vaina? Esto ve hasta las quince. Se va a caer esta vaina! Con la pompi pa atrás yo te quiero ver Con la pompi pa atrás yo te voy a morder Con la pompi pa atrás te voy a calibrar Con la pompi pa atrás te voy a calibrar Pon, 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 pon Con la pompi pa atrás Te voy a calibrar con la pompi pa atrás Te voy a calibrar con la pompi pa atrás Con la pompe y la pompe y la pompe y pa Con la pompe y la pompe y pa Con la pompe y la pompe y la pompe y la pompe y pa Con esto nos vamos a buscar los dos esquimalitos Y nos vamos pa' Nueva York en par de aviones de los de hoja de macota Mister, óyete, óyete, Mister, Mister Wander Oye de tu seis ven y es music donde se cocina todo Stanley, la realidad musical o al flow Cuidado si daña la vaina, óyete, óyete Ando con la gente fuerte, el tesoro promotion El empresario joven y Dj Canela el jefe